Hola y bienvenidos a una nueva clase de Academia Crocowet. En esta clase vamos a imitar una situación o simular una situación en la que nuestra movilidad está reducida, quizás por una lesión, quizás porque en el proceso de defenderme me lastimé, puede ser que me haya quebrado una mano o que me hayan cortado y no puedo usar ese brazo. Así que los invito a que participen conmigo, que simulemos esta situación y nos podamos adaptar para poder seguir defendiéndonos, porque mientras estoy con vida siempre puedo defenderme. Pueden agarrar un cinto, pueden, por ejemplo, si quieren, pueden cruzar un cinturón de esta forma, como para tener el brazo como si fuera inhibido o sin posibilidad de actuar, o simplemente lo pueden poner en el bolsillo o en el pantalón como para no utilizarlo. Recuerden que este brazo o uno de los dos brazos, van a utilizar las dos partes del cuerpo, van a estar inhabilitadas en una gran parte de esta clase. Así que espero que la disfruten, no se olviden de poner un like. Vamos a necesitar una colchoneta y la bolsa. Nada más, con muchas ganas de entrenar. Suerte. Gracias. 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 Rest. Exercise. Gracias. Gracias. Rest. Gracias. Gracias. Exercise. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Rest. Gracias. Gracias. Exercise. Gracias. 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 Rest. Gracias. Exercise. Gracias. 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 Exercise. Gracias. 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 Rest. Exercise. Gracias. 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 Exercise. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Gracias.